...adjudicado, por ejemplo, en cuanto a movimiento económico por los 16 días de bloqueo. Y eso es lo que nosotros mismos le habíamos dicho, tiene que llevarse elecciones judiciales, esa es la vía constitucional. Pero tenemos un perjuicio, basta, creo que no necesitamos ese tipo de medidas. Hay escenarios para poder llevar adelante todos los temas. Y bueno, el pueblo es sabio, sabe quién genera y mueve por intereses personales, políticos y perjudica a una población. Muchas gracias.